Mi nombre es Fiorella Hernández Solano, yo soy estudiante de la institución Creston School, tengo 18 años y soy cantautora. Originalmente soy de Párez Celedón, sin embargo mi residencia actual es en Moravia. Hace menos de un mes concursé por Canción por la Paz 2020 y me topé con la suerte de haber ganado el primer lugar con mi canción Latidos. Estoy demasiado feliz y espero que pronto puedan oírla. Con la canción Latidos, la joven generaleña Fiorella Hernández, de 18 años de edad, ganó el primer lugar de la séptima edición del concurso Canción por la Paz, una actividad organizada por el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública. Ella fue reconocida por presentar una canción que brinda esperanza en medio de la adversidad, así como empatía y solidaridad con todas aquellas personas que por motivo de la pandemia de COVID-19 perdieron su trabajo. Este año, debido a la emergencia nacional que enfrenta el país por el COVID, el concurso Canción por la Paz se realizó de manera virtual y su tema fue Distanciados pero Unidos, con el fin de inspirar a las personas jóvenes para seguir siendo creativas por medio de la música desde sus hogares. En total, se recibieron 35 canciones y participaron 32 personas jóvenes de todo el país. Entre ellos, y por primera vez, participó un joven privado de libertad del Centro de Formación Juvenil Surquí. El tema ganador fue seleccionado por un jurado interinstitucional conformado por la Dirección de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, el Consejo de la Persona Joven y el Sistema Nacional de Educación Musical del Ministerio de Cultura y Juventud y el Grupo Musical Talagua, quienes tomaron en cuenta aspectos como relación con la temática del concurso, originalidad, estructura, melodía, música e interpretación. Esta canción trata de incentivar la empatía y la solidaridad entre los costarricenses, de ver los pros y los contras que ha traído esta pandemia y que no hay distancia que el amor no acorte. Mi canción sale el 21 de septiembre en el Acto Oficial de la Paz del País. Espero les guste. Como parte del premio, a la joven Fiorella se le producirá un videoclip de la canción Latidos, que contará con arreglos musicales y el acompañamiento por parte del Sistema Nacional de Educación Musical. Y como invitados especiales también participará Gerardo Quirós, guitarrista de la banda Talagua y Gabriela Morris, percusionista y funcionaria de Bambash. Su presentación oficial será el 21 de septiembre en el marco del Día Internacional de la Paz. Además, la ganadora y todas las personas que participaron en el concurso tendrán la oportunidad de ser parte del campamento Canción por la Paz, que este año se realizará de manera virtual los días 4, 5, 11 y 12 de septiembre por medio de la plataforma Zoom, una generaleña que dejó una vez más el nombre del cantón muy en alto.